Hola. Hola, ¿qué haces? Eh, no mucho. Dime si te estoy molestando. No. Qué sincero. Odiaría, pero es demasiado peso a los hombros. Soy la creación de cuando junte mis escombros. Tengo que admitir que nada es como soñamos. Que venga la vida pa' que vea que fuerte estamos. Suéltalo, deja que se vaya. Otra cosa llegará mañana. Sabemos cómo se siente todo eso que duele. Pero dejemos que vuele. Las lágrimas reprimidas no curan a nadie. La locura se puede respirar en el ah. El miedo al fracaso siempre estará vigente. Mal agarro el hocico al monstruo pa' manipular sus dientes. Esto va por mis parientes. También por todos mis delincuentes. Que como nos tocó bien fuerte. Por eso es fuerte mi gente. Estoy perdido, ya no me encuentro. Pura tristeza, pero así me siento. Decisiones malas, vicios y trampas. Situaciones malas. No la vas a librar si te acalambras. La vida te da, después te va a quitar. Si sigues respirando tienes que avanzar. Aquí no hay descanso. Dentro de mi relajo hay trabajo. Todos con problemas, no lo niego. Aún así me exijo. La vida va a seguir, aunque no esté aquí. Los peores días ya pasaron. Déjalos ir. También da muchas vueltas la vida. A veces entre risas. Otros días grises. Todo en cenizas. Comienza algo nuevo cuando todo termina. Algo mejor vendrá. Simón lo hago por mi hija. Que los dioses la bendigan. El sol sale pa' todos, no hay ira. Le regalo el perdón, aunque dijeron mentiras. Estoy cargando tanto peso de mis días malos. Y eso, déjalo atrás. Olvide el resto. No sé cómo he transformado lo que duele en mi dinero. Me veo normal, pero me muero. Igual que todo, yo no soy más importante. De todos modos, nadie llega pa' quedarse. Adiós a días grises, súbelo a toda esa nube. Los problemas que me diste los borré como un mensaje. Me siento mejor solo, olvídame en silencio. Me estorba ese recuerdo, lo quemo lento. No tengo idea de cuánto es lo que me pierdo. No tengo fera y se avecina ya el invierno. Se siente feo con el frío no estar completo. Pero me abrigo del placer de olvidar todo. Yo sigo caminando, el calor mantiene vivo. Una flama está brillando muy dentro de mi cráneo. Señora depresión tan puntual e imprudente. Fue en mi pasado visitante recurrente. Vinimos a la vida a aprender las mismas lecciones. Solo nos varía el sitio y las situaciones. Costó, pero aprendí que hay que dejarlo ir. Perdonar y olvidar, no queda más que seguir. Que el desmadre de afuera no influye en mi estado de ánimo. Hoy me quiero y me trato como un hermano. También me perdono y perdono a quien me dañó. Todavía tengo un sueño en que la vida me engañó. Para nada fue fácil, pero también agradezco. Ya me la creo que si lo tengo merezco. Pero puto pasado nos volvió casi de roca. Ante la araña de alambre de púas, esta vida loca. Adiós al dolor, aunque sé que volverá. Gracias al tiempo el pasado no dolerá. Odiaría, pero es demasiado peso a los hombros. Soy la creación de cuando junte mis escombros. Tengo que admitir que nada es como soñamos. Que venga la vida pa' que vea que fuerte estamos. Odiaría, pero es demasiado peso a los hombros. Soy la creación de cuando junte mis escombros. Tengo que admitir que nada es como soñamos. Que venga la vida pa' que vea que fuerte estamos. ¿Cómo va tu día? Ah, qué sé yo. La vida me sonríe y yo le devuelvo la sonrisa. ¿No se te escucha sonriente? Estoy un poco ansioso, en realidad. Bueno, convéncete de que muchas de las cosas por las que te preocupas nunca, nunca pasarán. Lo intentaré. Tienes muy mala señal. ¿Dónde estás? En un desierto. Sí, a veces yo también me siento así. Pero hay que seguir adelante. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Solo nunca retrocedas. Hola. ¿Me oyes? Hola.